¡Pongámonos serios! ¿Tienes internet ahí? Los 40.cl, emisores ¿Toti en Valdivia? ¿Quién somos? ¿Dónde somos? ¿Dónde estamos? 92.5 Valdivia No, no, me equivoqué ¿Toti, pues? Los 40.cl Pero nadie sabe Si no hay internet en Valdivia, pues cagarlo Claro, porque se cayó la antena repetida Oye, un tío enfermo ¡Enfermo! Oye, para de masticar en el micrófono Para de comer Me da asco Ese guatón ¿No sabes el día de Valdivia, señor Salinas? ¿Estás todo el día acá? Pero acá, pero no estoy en Valdivia Pero estás acá, haciendo tu programa de radio Eso es un buen punto No estoy en Valdivia ¿Eso programa que a ti te encanta de la mañana? Lo amo, es el mejor programa Si quieren escuchar buena música, Rayos y Centellas Rayos y Centellas De 9 a 12 ¿Y a cuál me están siguiendo aquí diario? ¡Valdivia! ¡Valdivia, hombre! ¿En qué diario se escuchan en Valdivia? Veamos, Valdivia no estamos 99.3 89.7 yo digo 99.3 Yo digo que es 99... Luis Sliming Que está más volado a todos 99.3 Sí, porque Luis Sliming No está conectado al Wi-Fi De esta radio Al Wi-Fi El Wi-Fi Tortuga Que tenemos nosotros Wi-Fi de Boca Monta 99.3 Hoy este domingo estoy en Valdivia Actuando con A tirar la cadena Mi nuevo espectáculo De humor y magia Vamos a ir con Luis Sliming ¿Cierto? Ah, verdad que el lunes ¿Ceriado? ¿Ceriado somos en Valdivia? 99.3 Muy bien Las entradas están a la venta Por .ticket.cl Así que nos vemos En el Dreams Casino De Valdivia Dos horas De magia y humor Y cuando se meta Aproveche de comprar Entradas para el evento De mañana Que ya se están hablando ¿En Valdivia? ¿Qué iba a sacar en gira? El evento de mi madre Mañana 21 horas 21 horas Yo no di mi publicidad Cuando estábamos hablando De tu evento Cuando hablamos del mío Tienes que meter Una cosa es que hagamos caridad Y la otra es que hacer falta respeto A mí el lucro Olvide la última parte Valdivia 9 de octubre Nos vemos Mi mamá con cáncer Mañana Van a ver buenos invitados Valdivia 9 de octubre La mamá de Luis Pro de mi familia Somos dos integrantes Somos tres, perdón Bueno Vamos al twitter Vamos al twitter Vamos al twitter Pongan algo de huachupé Una banda que no tiene El reconocimiento Que se merece Dice José Rodríguez Buena Tiene toda la razón Cállate Soy debil Dice Les tengo demasiada envidia Yo también quiero chocolate Maldito lucro La mano ajena También es un buen grupo La mano muerta También es un buen grupo ¿Y tu mamá? Papito de nada No, no Es un grupo De música ¿Y la mamá? No, amigo No espero ni la rima Nada No Cuando estamos diciendo La talla del cuarto medio Tu mamá Preguntamos antes Ahora no pregunté nada Yo solamente dije ¿Y tu mamá? Que es una banda de música Folk Aterraformulando el chiste Ya está ahí Un paso más allá Amigo ¿Alguna vez fuiste ¿Alguna vez fuiste Parte de una banda Feña Salinas? ¿Hiciste música Desde otra plataforma Que no Que no sea La tornamesa? Los caracomperos No ¿Alguna vez hiciste música De verdad? Aún no ¿O Pero amigo Si usted hace música Aún no Aún no Con un instrumento Una flautita Su silófono Quise tocar guitarra ¿Alguna vez? ¿Nunca has tocado la quena? ¿Las castañuelas? ¿Las castañuelas? Sí ¿Pero un buen nivel? Un nivel Un bonito instrumento Y el triángulo Yo tocaba el triángulo En la escuela Pero había que saber Meterse en el ritmo Si no Pero el triángulo ¿De dónde lo sacabas? Como whiplash ¿Ah? No El triángulo ¿De dónde lo sacabas? No, no, no Lo entregaba el profesor de música Y me decía Oscar El instrumento más importante Pero el triángulo ¿Sabes lo que pasa? Es que ya Para lograr que suene Porque como Como lo tenía pegado al cuerpo Entonces para que suene No, pero el triángulo Realmente ¿Esa es toda la función? ¿De verdad me estáis diciendo eso? Sí, pues Esa es toda la función Bueno, si ¿Cómo se sentirá el weón Que le toca tocar el triángulo En la orquesta? Porque por lo general No toca solo el triángulo Está tocando el bombo El triángulo Los silovos Una percusión Pues amigo ¿Cómo tan weón? Y tiene que ir cambiando Me sorprende Tiene que estar cambiando El instrumento a cada rato ¿Lo tienen para el hueón? Oye Luis Ya, pero Domínate Pero hay gente Que toca solamente el triángulo Si no está aburrido Lo tienen de pioneta El hueón Ya Ya, vamos al teléfono Pero qué buena pregunta ¿Te das cuenta? El feño me dice En comerciales Me dice Oye, mira Esto puede dar para mucho No podemos preguntar De si fuimos parte De alguna banda Algo Esto puede dar Este tema Me da para harto Le pregunto ¿Fuiste parte de alguna banda? No Pero es que no me dejaron Porque me interrumpió Luis Yo dije Traté Me metí a clases de guitarra Pero nunca lo logré Guitarra clásica Guitarra de palo Para empezar a tocar Y después Con un amigo Nos conseguimos un bajo Y tratamos de hacer algo Pero era muy freak Porque el bajo era eléctrico La guitarra era de palo Y hasta ahí nomás llegó Y hasta ahí llegó la banda Entonces no pudimos hacer nada ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Ah? ¿Yo qué? ¿Hiciste alguna vez algo? Claro que sí Eso ¿Qué tal? Escupí el micrófono El rol entero El camarón entero Amigo En Temuco ¿Había un instrumento para la banda? ¿Rutrucas? No Nunca fui parte de una banda en Temuco Pero sé que en Santiago Mira mi saxo Chueca Mírame la chueca Sé que no es el rol musical Kenny G Kenny G de Temuco Bueno Temuco llegó a la voz La semana pasada Mira quien está ahí Hablando del evento Hablando de cáncer Hablando de Él le ganó al cáncer Uno dice cáncer tres veces Y aparece Es como Gazú Como Gazú Bueno ¿Participaste de alguna banda alguna vez? ¿Te invitaron? ¿Tuviste la curiosidad? Yo tuve una banda ¿Cuál? De primero a cuarto medio Tuve una banda Que se llamaba Scoria ¿Scoria o Scoria? Scoria Scoria Y con K Scoria ¿Se lo estoy diciendo a Feña? Está contando que Pero si es el único que me está hablando No hueón Si le decía Scoria Ya volví Sal de ahí Como una banda Yo toqué el bajo eléctrico Y la banda se llamaba Scoria ¿Electrico? ¿Pero qué tan eléctrico era? ¿Electrico de verdad? ¿Electrico como electricidad Con la que funciona la televisión? ¿O eléctrico? ¿Como una morena? ¿Como una manivela Que le das vuelta Y con ese vuelito ¿Era eléctrico? Era un bajo eléctrico ¿Cómo se ve eso? El internet que tiene El dínamo ¿Un dínamo? ¿Electrico? ¿Electrico de eléctrico O en Temuco era a dínamo? Era acá a Feón Toqué acá a Santiago Dale vuelta Que se me va el enlace Se me va el enlace Están desafinando Tocaban a una bicicleta ahí Como peleando Para llenar el generador El sonido Atrás de ese novio peleando Una batería Están desafinando Eduardo Estás haciendo tierra Después no le hace una batería Miren la mente Buena Ya paramos con su wea Amigo de la banda Escoria Adina ¿Cómo estás Pedro? Hola Pedro Estoy bien Vine Gracias Tenía una entrevista En una radio al lado ¿Cuál? ¿Qué tarde? Una radio muerta Rock and Pop Eso Radio muerta Calmaidito hombre Calmaidito Calmaidito Pedro Que las entrevistas Son para que la gente Escuche No escucha nadie Ya Ya Oye Pero yo quiero ayudar Por lo de Luis Por eso ¿Por qué que tiene Luis? Está fermo Mira Luis ahora Está La contagio ¿Viste donde iría a tomar once? Luis está indispuesto No puede hablar mucho ahora Pedro Así que por favor cuéntanos tú No puedo dejar a mi madre Métete con ella cuando yo pueda defenderla Yo la contagié Y ella está enferma De cáncer Y vamos a hacer un beneficio Con Edu Carue Con Esteban Kramer Con Rubio González Murillo Elizomandel Murdoch Ella me tinca Ella me tinca Que va a romper Juan Pablo López Y tú Y tú también ¿En qué lugar sale al escenario? Yo el agua Pero cuenta la otra parte La que te faltó en vino Oye Pedro ¿En qué lugar salía al escenario? Lo digo porque somos amigos ¿Te dieron ya el orden De presentación? No No me han dado el orden Pero tu señora sale primero Yo ya lo sé ¿Por qué sabes tú eso? Tú no estás invitado al aire Sí me discriminó el cuarto ¿Por qué no le dices a los artistas En qué momento salen al escenario? No Ellos saben Ellos saben No pues no puedes ¿Saben? A ver ¿Los van? Yo voy con un músico Yo voy con un tipo Que toca el triángulo Oye El van del triángulo Ya Déjate Hombre Oye Pedro Pregunta Hoy día se celebró el día de la música chilena ¿Alguna vez Tuviste alguna banda en el colegio? ¿Te invitaron a participar de una banda? No Pero yo fui parte de Los Miserables De la banda Del grupo Los Miserables Ah yo pensé que era El Grupo Chileno de los Miserables El Grupo Chileno de los Miserables Cuando estaba internado No, yo fui parte de Los Miserables Durante casi un año Hicimos un disco juntos Y una gira De hecho hay un video Salgo tocando guitarra En el Estadio Nacional Pero oye Pedro Le ganó a todos nosotros Estoy inventando una cagada De este mundo Lo mío que se llama La Cábala Tuve una falsa Toqué acá hombre En Santiago ¿Qué tocaste en Santiago? Tuve una banda también Que se llamaba Radar Pero después me Se perdió Me tuve que salir De verdad Era bajista de Radar Sin saber tocar bajo Bueno Hoy yo toqué en Dina Gómez Ahora que me acuerdo Yo también toqué en Dina Gómez ¿En Dina Gómez toqué? Somos hermanos de Dina Gómez Si tú eras tecladista Si yo eras tecladista Nunca alcancé los Nunca alcancé los teclados Menos mal que tenía pistas En rigor son tres bandas Con amigos Oh Qué bachó Tocó una agüita Hoy invitan a Pedro No responde Y no lo pegan Gente sin vida Somos como el zoológico Vienen a ver Y nos tiran comida El Luis como el mono Puerto colorado Ya Yo que Yo que estoy jugando Un billete de loca Oye Bueno vamos Auditores Aló ¿Les parece? Vamos Aló Aló Hola 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 ¿Cómo va? Oye Dime Estaba llamando Porque no sé Si todavía Se puede confundir Para las entradas De Cypress Hill No ya se perdieron No se fueron Tenemos atrás ¿Pueden llamar a esta wea? Toti Ya Ya Córtale a este pobre weón Córtale a este Quiero conseguir una entradas Ordinario de mía Afuera Ordinario Te iba a pasar la mía Pégale el cáncer a ese weón Pedro Ramífíjate Lo peor de todo Es que yo estaba riéndome Luis me gritó Y me cayó un pedazo de la galleta Que le salió de la boca A él Cayó en mi boca ahora Te alimentó como los pollos Y siguen Solo que Eso no se quiere decir Compadre Aló Coti Todo era muy distinto Cuando tú filtrabas los llamados Porque te juro que ahora salen Puros weón A desfecho De espantajos Me estás tirando comida Perdón Estamos alimentándonos Uno va a ver Oye Querís maní Mira yo te lo muero Mira Mira Un piquito Aló Aló Ya Ya no te puede molestar todo Cuando comí chocolate Te ponís tan intolerante Uy Descarga Ay Estoy enano Está casado ¿Es flipio o no? Aló Aló ¿Con quién hablamos? ¿Cómo se llama amigo? Hola ¿Cómo están acá con el Danilo? Danilo Arriles Danilo Justamente ¿Cómo están chiquillos Tanto tiempo Sin hablar con ustedes? Tanto tiempo amigo Estábamos esperando su llamado De hecho nos preguntábamos ¿Qué será de Danilo? De hecho estábamos ahí Ojalá que Estábamos preocupados Pero ojalá que sea Danilo No es mal que ya Ya me estaba preocupando ya Le hablé a Leo ¿Ah? Pero como ahora es famoso No responde los Facebook Oooo ¿Los qué? ¿Los mensajes en Facebook? Los mensajes en Facebook Se lo respondía Escribía Comentaba Ahora no Para que es famoso Anda en su moto Oye ¿Pero tu Facebook No lo veis tú? No lo veo ¿No lo veis tú? No, no lo veo yo amigo Oye Ah ya El Edo antes era chévere entonces Ah ya Claro Ay ya ¿Qué consulta? ¿Está Luis ahí? No No ¿Por qué no? No ¿Está Luis ahí? ¿Cómo está Luis? Bien Pues el otro día me escribiste Y te puso un me gusta Se pueden juntar a tomarse Un chapito Oye Una consulta Luis Le lleva un traductor A Pedro Ruminos ¿O no? ¿Cómo? Luis le lleva un traductor A Pedro Ruminos Por estándar Un traductor Un traductor No Tiene que lavarse la breja No va a ganar todo el show Y El amigo habla muy bien Habla muy bien No y de hecho Respóndele Pedro Respóndele Dile algo por negro Dijo que hablabas pésimo Sí Dijo que hablas como Dijo que tenías cáncer en la lengua Tramificabas hasta las muelas El químpano Ah Ah por el viaje De hecho la otra vez me encontré con Pedro ¿Qué mierda es? Lo vio en Provencia Y le dije Oye Pedro ¿Cómo estás? Y le dijo ¿Cómo estás ahí? Yo te dije Yo te dije Toti ¿Viste? No mira Toti ¿Sabes qué? Es que voy a contestar La dinámica se malentendió No llames más No llames más Ya Oye Ah Se ven grandes desde acá Chucha Oh ¿En Truc? Se ven grandes desde acá Nos está mirando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No se ven grandes desde acá ¿Ah? ¿Dónde estás? En la competencia Luis Luis ¿Por qué no le haces un libreto? No ¿Tienes fanclubs Oscarito? ¿Tienes fanclubs? En Guasas tenemos fanclubs de Oscarito ¿Y qué vale? ¿Ah? ¿Qué vale? Vale 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 Es bombera Ya Así que le envío un fuerte beso a ella Un beso grande ¿Y qué onda? ¿Te estás haciendo el lindo? ¿Ah? ¿Te estás haciendo el lindo? No, no Gracias a ella Gracias a ella Tengo un brazo derecho más grande Ya ¡Sáca a este hueón! ¡Córtale! ¡Córtale! No llames más Danilo ¿Ah? No lo vuelvas a hacer ¿Ah? ¿Por qué se tratan de hacerlos graciosos? Si este es un programa cultural Pero es una tontería Un programa serio Es una tontera Oye, está ahí gordito ella, ¿no? Oye, ya Antes que nos vayamos a comerciales, muchachos ¿Revitamos los datos para el evento de mañana en el chocolate? Luis, por favor, deja de comer Amigo, para que no haya sido en vano Con Pedro ahí Venga, a hacer usted mismo la... ¿Para que no haya? ¡Oh! ¿Dónde llegó el parmelo, güey? Mañana a las 9 de la noche En el Club Chocolate Un evento de beneficio Para la mamá de nuestro amigo Luisa Slimen Va a estar Don Edo Carode, Estefan Kramer Rodrigo González, León Murillo, Alison Mandel Murdoch Yo, y va a estar el Canela también, parece Mira Cantando El Canela se sumó ahora El Canela cantando ¡Uy! ¿Sabes qué? Este evento está mejor que la teletona Bueno, la teletona parece un bingo bailón en la otra Oye, ¿y quién anima? Tu mamá Ya, buenísimo Mañana, entonces, en la... En el chocolate Eso Muchachos, saludamos a Dentín ¿Quién está con nosotros? Dentín Un día despertó siendo otro Despertó siendo Trident Tú Dentín ahora es Trident Buena onda, ¿no cabros? Buena onda Buenísima onda Si están sin trabajo y quieres aprender un oficio para entrar al mundo laboral Aprovecha los cursos totalmente gratuitos que realiza el programa Más Capaz del Sensei Todos los cursos ofrecen subsidios de alimentación y o transporte Cuidado para tus hijos, tus hijas menores de 6 años y hasta la práctica laboral Infórmate, busca tu curso Más Capaz y postula en sensei.cl Y atención muchachos, necesitamos la ayuda de todos porque si la Fundación Desafío Levantemos Chile consigue 3.000 nuevos socios Va a donar todo el presupuesto de marketing a chilenos que lo necesitan ¿Qué tal? Iluminemos el altiplano Reconstrucción de la Escuela de Música de Linares Multicancha para los niños del Sename Hazte socio y elige a quien ayudar entrando en www.desafiolevantemoshile.cl Llama gratis al ochocientos tres sesenta ciento once paus y volvemos con más Pongámonos serios Pongámonos serios